Hola amigos, vamos a preparar unos chilaquiles verdes, ponemos a cocer un kilo de tomate, seis chiles verdes, molemos con media cebolla, un ajo grandotote y después ponemos a freír las tortillas. A mí me gusta comprarlas desde un día antes, las refrigero y así se trozan súper súper fácil. Ponemos a freír las tortillas y después de que ya freímos más o menos un kilo y cuarto, freímos en una olla tantita cebolla, agregamos la salsa, agregamos epazote, este es al gusto, si no quieres pues no. Y agregamos agua hasta arriba y después sazonamos con sal, cuando esté hirviendo agregamos todas las tortillas, dejamos que repose, meneamos un poquito ya después de que reposó para que se remojen las demás tortillas. Y después freímos una costillita de res y ya quedaron nuestros chilaquiles, servimos con crema, queso, cebollita, buen provecho, nos vemos a la próxima.